No sé quién es el miedo Ya, ya van terminando el miedo Ahora ya Ahí está Lallison y Selena No sé quién es quién Eso soy yo el favor Ese es tú Cuando pones tu música Ya no es el marco Debería dar risco Pero ahora no es el marco ¿Tu mamá y tú? No, porque es ella y yo. Puedes ponerle una canción para que cante la linda. Espérate. Él me dijo que mi mamá no está perfecta. Él me dijo que mi mamá no está perfecta. Él me dijo que mi mamá no está perfecta. Él me dijo que mi mamá no está perfecta. Él me dijo que mi mamá no está perfecta. ¡Gracias!